Siento lo mismo Me pasan cosas que son tan tontas Que son tan locas Siento un vacío que no se llena Y siento frío y mucha pena Soy la que puedo, la que me dejan La que es estrella, la que se aleja Si estás tan solo, te doy mis alas Volvemos juntos y habrá un mañana Siento que siento una y mil veces Que nada es lo que parece Siento que mienten, que no me entienden No les importa o no me quieren Es tan difícil que me comprendas Para mezclar de estrellas Yo te prometo que iré a buscarte Cuando yo crezca no será tarde Siento que siento una y mil veces Que nada es lo que parece Siento que mienten, que no me entienden No les importa o no me quieren No les importa o no me quieren Siento que siento una y mil veces Que nada es lo que parece Siento que mienten, que no me entienden No les importa o no me quieren No les importa o no me quieren No les importa o no me quieren